Zumo de limón. El limón tiene propiedades antioxidantes y su alto contenido en vitamina C es bueno para el sistema digestivo. Toma el jugo de un limón y añade a este una pizca de sal marina, un poco de miel y un vaso de agua tibia. Mezcla todos los ingredientes bien y bebe esta solución con el estómago vacío por la mañana. Esto te ayudará a disfrutar de más energía, mejor tránsito intestinal y a tener una mejor condición en tu piel. Si quieres saber como mantener un colon saludable, síguenos y suscríbete a este tu canal. Starlink C y repara cines y más.